¡Suscríbete al canal! 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 Eduard Fernández, que ganó, por cierto el Goya de Oro mejor actor secundario, que hace un papelón hace del típico típico facha a tope que digamos antepone España y la sangre y la guerra y la muerte por encima de todo, sin ojo tuerto de un brazo típico hombre de mano dura con la sangre entra la letra, no sé si me entendéis de ese palo que las escenas se las come, ¿vale? típico, que te intimida y es brutal, pero como digo es difícil hacer una crítica de esta película porque yo no sé mucho de política, ¿vale? todo hay que decirlo, pero es una película accesible para todo, lo vais a entender aparte, de hecho hay una parte de la película que te hace una reflexión amenábar brutal de que ves al escritor Miguel discutir con un aprendiz suyo de izquierdas y de derechas y al final la reflexión que te hacen directores da igual que seas de izquierdas, da igual que seas de derechas, al final lo que importa es vivir y lo que importa es no importa discutir sobre izquierdas y derechas lo que importa realmente es vivir es vivir con libertad vivir con plenitud que la vida son dos días que al final la política puede ser o no importante pero al final lo que importa es vivir que nos estamos olvidando de eso y eso está manchando muchas de los aspectos de la política no sé, es una reflexión que hace muy buena y se ven como discuten uno saca sus cosas de derecha el otro sus cosas de izquierda y al final el director va alejando la cámara y se escucha como el eco de lejos como que no importa de lo que seas lo que importa es lo que nos estamos olvidando que es la vida y eso está de una forma increíblemente montada aparte me gusta mucho el cómo va escalando Franco y cómo te das cuenta de que realmente fue un títere dentro de lo que cabe y que no tenía esa 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 voz dictadora sino que era un títere que llegó ahí pues casi por suerte se puede decir por por cositas y por gilipolleces sí, suena un poco mal pero pero es así el cómo mataban a personas de forma absurda sin apenas juicio ni prejuicio se morían de forma completamente sucia sin un juicio antes sin hablar las cosas antes el cómo se pasó esta etapa en la que los civiles no se daban cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente que no España no sabía de lo que estaba ocurriendo realmente todo todo estaba tapado por una falsa imagen y todo estaba tapado por una falsa España por así decirlo y el cómo la bandera de España el cómo los cánticos famosos de España se hicieron más o menos famosos la música está muy bien representada a mí lo que me impacta de la película es el discurso de este escritor que tierne a ser importante toda la película de al final lo que importa son los valores es la humanidad son los gestos de valor humanos no las guerras la guerra no eva nada nada la muerte no eva nada como también Alemania inspiró y esto me chocó mucho al menos es la sensación que da el director a España a ciertos manejos y Hitler Hitler presionó un poco a Franco para que tomase decisiones en España al menos es lo que se ve en la peli no sé es una película que creo que es de obligado visionado para cualquier persona que viva en España por tema de saber una etapa en la que se vio ya os digo que aspectos negativos le daría es que es complicado hacer una crítica de la peli sé que me está costando un poco me cuesta pero es que es complicado porque no quiero meterme tampoco en terrenos espantanosos vosotros me entendéis e intento hacer la crítica por encima pero es una película que tenéis que ver salir de la política que sea ya de igual la política es una película que tenéis que ver porque es historia de España y lo que me hubiera gustado es ver algo más crudo en algunos aspectos algo más duro en otros aspectos pero ya os digo que los diálogos los personajes las partes que hay de fuerza de imagen y las partes que te ponen la piel sobre todo el acto final del discurso del escritor dejaré ahí la reflexión y no haré spoiler por si acaso es impresionante es impresionante es una película que tenéis que ver es una película que tenéis que ver si no sois de España os digo que también la tenéis que ver porque quizás os podéis sentir identificado y al final la reflexión que te hace la película que la opresión las guerras la mano dura y el mal ser y la muerte no lleva nada en ningún país que lo que hay que hacer es el pacifismo el buen rollo la mano a mano el trabajo en equipo el trabajo en país y que todos veamos tranquilos y todos veamos felices que al fin y al cabo es lo que buscamos en el mundo y en nuestra vida que es lo importante vamos a la siguiente bueno y ahora saltamos a una película que a mí me dejó impactadísimo que a día de hoy me sigue dejando que tenéis una crítica extendida en este canal cuando vi la peli porque nada más ves la peli dije tengo que hacer una crítica en el canal de esta película y esta película así que sí la recomiendo a todo el mundo esto es obligado visionado porque es una película que critica de una forma brutal a la corrupción política y a la corrupción de los medios de comunicación de lo comprados que pueden estar y de hecho a mí en lo personal sin haceros spoiler la película al final me dejó hecho polvo o sea me dejó hecho polvo en el aspecto de madre mía que mal está el mundo que he comprado está el mundo que jodido está el mundo y hasta qué punto esto es todo está más negro de lo que nos imaginamos Antonio de la Torre que es un actorazo estábamos de Oscar o sea de Oscar de hecho ganó el Goya a mejor actor esta película ganó 7 Goya incluyendo mejor guión mejor actor mejor director 13 nominaciones en tema Goya arrasó también a nivel europeo se ha ido a un montón de nominaciones la película está elegida por Rodrigo Sorogoyen que es un director conocido por haber hecho la película que Dios nos perdona que si no habéis visto no sé qué estáis haciendo en vuestra vida que es otro película aunque también está si no me recuerdo Antonio de la Torre que es uno de los mejores actores españoles que hay ahora mismo y uno de los mejores actores que hay vamos europeos y para mí uno de los mejores actores del mundo de verdad lo digo Antonio de la Torre está en un momento de su carrera increíble y esta película nos cuenta la historia de un vicesecretario autonómico que tiene todo a favor que la vida le sonríe que vive una vida de cuentos y hadas de dinero y digamos que quiere dar el salto a la política nacional pero su vida perfecta se desmorona cuando descubren unas filtraciones y unos archivos que él está implicado y están corruptos entonces aquí está la frase de si yo caigo todos vais a caer y a raíz de eso la música de Oliver Arson es brutal es música es un rollo un poco tecnoelectrónica densa que pone nervioso al espectador un poco similar a la de Diamantes en Bruto si os acordáis que lo que intenta es el director con la música enfocarte en el nerviosismo del personaje la ansiedad el cómo se siente estresado con todo lo que va ocurriendo porque la película va de menos a más es puro thriller pura intriga drama incluso veréis en unas bueno no voy a decir nada por spoiler por si os digo el género por spoiler todos los actores están increíbles en sus personajes este no es el típico manda más que hay que tener cuidado con él el típico que se quiere salvar el culo Antonio de la torre pues si queréis esta persona que se aprovechaba de esto que en el fondo no es mal tío pero si que si es mal tío porque al fin y al cabo es corrupto pero que al final se da cuenta de lo que lo que ha hecho está mal que ya no le da tiempo a cambiarlo y lo que va a intentar es yo me hundo os vais a hundir más gente el cómo intenta salvar su culo el cómo va a ir de menos a más el cómo su vida poco a poco se va a ir a desmoronar y también el director juega con los flashbacks de cuando esta persona Manuel se juntaba con gente de dinero con gente de poder con gente viviendo esa vida ¿no? de restaurantes yates chidra champán caviar de gente adinerada y gente corrupta en el mundo de los intocables y nos damos cuenta cómo los intocables al final pueden caer cómo los inmortales o cómo esta gente que parece gente ¿no? diosa en el aspecto de gente de poder también pueden caería al final cuando todo parece más claro resulta que vuelve a ser oscuro y os digo eso porque si no hay visto la película me entenderá porque el tramo final de la película es simplemente espectacular ¿vale? lo que ocurre en el final de la película a mí me dejó de decir me cago en la o sea es un peliculón es una de mis de verdad digo está mi top 5 de películas favoritas de la historia de España porque es la película que mejor me ha representado el tema de la corrupción contada de una forma súper original porque todo está contado a veces en un plano no es plano secuencia ¿vale? porque todo el rato cortes pero a veces hay muchos planos secuencia en el sentido de solo ves al personaje la cámara le recorre cómo coge los archivos cómo coge las carpetas cómo se escapa cómo está en casa cómo buscan los archivos corruptos o las carpetas corruptas para borrarlas cómo van en su casa cómo lo persiguen la persecución que tiene porque tiene persecución cómo la amenazan cómo sostenta eso la música es un rato más densa más alta y es todo esto en un ritmo frenético en el que el espectador se mete o sea tú como espectador te metes en la piel de Manuel y estás flipando en colores estás flipando a veces incluso tienes agonía tienes ansiedad no sabes por dónde salir y en el acto final de la película ya incluso parece por daros una pista una película de terror y de thriller terrorífico y ya veréis por qué y sabéis que es un peliculo en el reino y de hecho el reino hace símbolo un poco al reino que hay realmente una jerarquía de reino de intocables de gente alineada y de poder que al final el que menos te esperas está manchado y que todo está corrupto hasta los medios de comunicación y que en esta vida cualquier cosita que toques te pueden hundir y hay que tener cuidado peliculón que no podéis dejar escapar y peliculón que os va a encantar a todas las personas porque os vais a sentir identificados sea en el país que sea sin más hasta aquí sería el vídeo de hoy esperando que os haya gustado campanita de youtube notificaciones activad y espero que os haya gustado esta crítica de dos películas muy serias porque son dos películas que tocan dos temas muy frágiles y yo he hecho una recomendación de estas dos películas así que espero que os haya gustado acompáñadelo con un buen like y un buen comentario y nos vemos en los próximos vídeos chao chao y esperemos que podamos seguir disfrutando de grandes películas españolas de esta calidad chau 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 ¡Gracias!